Sí, genial Aló, ve llámalo bombero por favor Estoy amando porque hace calor Y creo que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Que soy que quema como vapor Estoy sudando, me sube la presión Fuego, candela, hay por mis venas Si no me ves Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy pura candela, tela, tela, tela Siento que el vapor te pega, 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 pega Y esta vaina está que quema, 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 quema Sí, yo quiero un poquito más, bebé Que te voy a quemar, te mata la curiosidad De mí no te vas a olvidar, te lo juro Vamos al oscuro, esto es más fácil De danza por duro Pega, 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 pega contra el muro Pega, 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 dale duro Aló, ve llámalo bombero por favor Estoy amando porque hace calor Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Y estoy que quema, estoy que quema, como vapor Estoy dudando que sube la presión Fuego, candela, hay por mis venas Si no me ves Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy pura candela, tela, 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 tela Siento que el vapor te pega, 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 pega Es que no hay nada que quema, quema, quema Es que yo quiero que tú me subas las manos Si tú sientes el fuego, fuego Es que yo quiero que tú me subas las manos Si tú sientes el fuego, fuego Porque tú estás que quema, 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 quema Por eso estoy que te pega, 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 pega Porque tú estás que quema, 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 quema Por eso estoy que te pega, queda, queda, queda Tens your beats